¡Ole! ¡Ole! La calle me salí La calle me salí La gente te dejaba La pregunta va por ti Compañera de mi alma La pregunta va por ti ¡Ole! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Olé! ¡Gracias por ver el video! 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 A mí me hablaron muy malamente de ti Ay, ya nadie quise escuchar Pero al fin me convencí Que decía la verdad Yo con mis ojos lo vi Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay 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 Se la me dio de mirar, ay, aunque rabiando se muriera. Ay, 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 la, 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 la El carácter serrano Ya no lo puedo, prima mía, entender Ya no lo puedo entender Hoy me está queriendo mucho Y luego no me puede Hoy me está queriendo mucho Y luego no me puede Tengo un molino que fue Tengo un molino que muele Hay azúquita, canelita y clavo Lo que mi serrana tiene Hay azúquita, canelita y clavo Lo que mi serrana tiene Ya la rincón ahora Si a la rincón no llora Por no darle cuenta a nadie De lo que me va a pasar Y anda, vete, feo Y anda, vete, feo Que tu cuerpo te huele a lupia Como el marinero vea Que tu cuerpo te huele a lupia Como el marinero vea Y anda, vete, feo Y anda, vete, feo Y anda, vete, feo Y anda, vete, feo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola Oh, oh, oh Un mal ladrón, mi sonahito, me tiene como un mal ladrón. Un mal ladrón, mi sonahito, me tiene como un mal. Un mal ladrón, mi sonahito, me tiene como un mal ladrón. Un mal ladrón. Un mal ladrón, mi sonahito, me tiene como un mal ladrón. Un mal ladrón, mi sonahito, me tiene como un mal ladrón. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hola, mica, ole De la hora Ay, ay, de la hora De la hora Ay, de la hora Ay, con qué te lavas la carita Que tanto te huele a flore Tengo una cara Tengo una cara Donde yo duermo mi borrachera Donde yo duermo mi borrachera Coyarita, ole Cado de la pelletovina número 7 La, 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 la Ay, que no eran besos de verdad Ay, aquellos que se compran con dinero Ay, que no eran besos de verdad Que los besos verdaderos Ay, solo que una madre da Y ellos no cuentan dinero Ay, solo que una madre da Ay, es que andaba despacio y un tercer Ay, vamos a mirar pa'l suelo Ay, es que andaba despacito y un tercer Ay, por sacar el pañuelo Ay, cuando yo la vi de en cama Sé como la brillaba su pelo Ay, es que andaba despacio y un tercer Ay, es que andaba despacio y un tercer Ay, es que andaba despacio y un tercer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!